Hola, me llamo Verísimo Vizoso Feijó. Mi número de teléfono es el 952-860-718. Y soy actor. Los que me han visto actuando dicen que soy muy bueno. Me imagino que lo dicen para no pagar mon duro. He hecho un sketch para que lo vean ustedes y espero que les guste. Muchas gracias por su atención y espero que hasta pronto. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Que qué hago yo aquí? Bueno, recuerdo que estábamos todos reunidos en un salón entró un señor pequeño con un abrigo grande y varias personas detrás con cámaras, focos y otras cosas y preguntó A ver, ¿quién de vosotros sabe reír? Fuimos muchos los que levantamos el brazo. A ver, tú, le dijo a uno, ríete. Luego le dijo a otro, tú, ríete. Y así sucesivamente. Finalmente me preguntó a mí que si sabía reír. Y yo le dije que sí. Que sabía reír. Que me pasaba el día entero. Riendo y riendo. Luego me preguntó que si sabía llorar. Y no sé por qué empecé a llorar. Me entró una cosa. Y le dije que sí, que sabía llorar. Que algunas noches Me las pasaba llorando. Y llorando. Luego me preguntó que si sabía exteriorizar, el cabreo, el enfado. Naturalmente le dije. Tengo motivos para estar enfadado con algunas personas. Luego me preguntó que si sabía exteriorizar. La tristeza. Y yo me quedé así. Y digo, qué pena. Pues no sé. Es que no recuerdo haber pasado ni un solo día de mi vida triste. Lo siento. Entonces no sé por qué. Todo el mundo empezó a aplaudir y aplaudir y aplaudir. El director del centro se levantó. Subió al escenario donde estaba yo. Agarró mi brazo derecho y lo levantó. Y proclamó. ¡Ya tenemos actor! Actor, me dije a mí mismo. Actor. La ilusión secreta de toda mi vida. Actor. Mi corazón me empezó a latir como nunca había latido antes. Tú serás el protagonista principal de mi próxima obra de teatro. Actor. Mi sueño oculto. Mi corazón latía sin control alguno. Recuerdo las últimas palabras que escuché justo antes de morirme. De fallecer. De venir aquí al cielo. Este será el mayor acontecimiento que jamás haya ocurrido aquí desde que hemos inaugurado este nuevo manicomio. Estoy contento porque ahora en el cementerio hay una lápida muy grande y muy bonita que lleva mi nombre completo y debajo pone actor. Me voy. El jefe me está llamando desde que estoy aquí no para de decirme un poquito de Shakespeare un poquito de Moliere aunque a él y a mí lo que más nos gusta es nuestro querido Lope. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Cómo? Pero es que ni en el cielo puedo cantar. ¡Por favor! 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 ¡Por favor!